Hola a todos. Bienvenido a mi canal. Soy Charlie y todavía estoy aprendiendo español. Entonces, en el video de hoy voy a practicar vocabulario con un juego, un videojuego de Steam. Vamos a pasar. Este es un videojuego, se llama Influent, y es para practicar vocabulario. Hay más que 400 palabras que puede aprender en este juego. Y no sé, ¿qué vamos a hacer hoy? Ok, aquí arriba hay vocabulario. Estos son listas de cosas que practicar. Ok, no sé, tallo a estantería. Ok, no me recuerdo la mayoría de estas palabras. Vamos a practicar estos. Estantería. Estantería. Estantería es una... Apio. Perdóname. Perdóname. No tengo el COVID. No tengo el COVID-19. Apio. No me recuerdo qué es apio. Apio. Es una comida. Apio es... No sé, esto es apio. No, apio. No, apio. Ah, ok, no sé. Ok, si no, si no sé una palabra, voy a elegir esta cosa. Es un tipo de carne, pero ahora no me recuerdo qué es esto. Entonces, esto es porque estoy practicando vocabulario. Porque yo... Yo estoy aprendiendo español hace 13 meses y puedo hablar ahora un poco, pero necesito mejorar mi vocabulario. No puedo llamar todo una cosa, esa cosa, esa cosa, esta cosa, esa cosa. Talla. Apio. Talla. 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 Oh, my God. Qué es tallo? Qué es tallo? Qué es tallo? Chido. Talla. 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 Sí. Mando. Ej chego. Y hace mucho tiempo yo... Aprendí estas palabras, pero ahora no me recuerdo. Tu cuenta de la forma dezasilos, ¿No? Tu cuenta de que opinar el es del họcacer, correcto? Tua kullan la palabra. desolvídate o que mando. Púrpura. Púrpura. Esto es púrpura. Berenjena. Berenjena. Esto es la berenjena. Púrpura. Follaje. Follaje. Creo que estos son follaje. Tierra. Tierra. Como aquí. Mesilla. Mesilla. Esto es una mesilla. Sí. Rejilla del horno. Rejilla de horno. Rejilla de horno. Esto es un horno. Rejilla de horno. Creo que esto es la rejilla de horno. Oven rack. Ok. Entonces. Necesito. Necesito hacer otra vez. ¿Por qué? Vamos a. Tierra. ¿Por qué necesito? Tierra. Tierra. Vamos a pasar rápido porque. Estantería. Estantería. Tallo. 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 Oh. ¿Qué es Tallo? Tallo. ¿Qué es Tallo? No. Apio. Apio. ¿Qué es Tallo? Apio. 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 Ok. Rejilla del horno. Rejilla de horno. Mando. Mando es un mando por el videojuego. Esto. Esto es un mando. Follaje. Follaje. Follaje de unas plantas. Púrpura. Púrpura. La berenjena es púrpura. Berenjena. Berenjena. Mesilla. Mesilla. Ok. Esto no es una mesilla. Mesilla. Esto es una mesilla. ¿Qué? Si esto no es una mesilla. ¿What is a shelf if this isn't a shelf? Ok. So one of the things I like to do is to. It's actually one of the ways that I help work on my vocabulary is when I do these videos I'm doing the subtitles but on this video I actually hired someone to do the transcript from Argentina and it comes to find out that the word that we've been using for for messilla meaning shelf typically means bedside table. I know this this game says that it uses a Spain dialect and for most things I haven't really run into too many problems. This is one that it doesn't seem like messilla really goes for for shelf. Estante would be more common like an estantería for bookshelf and estante just for a regular shelf. But so that's one one thing that I struggled with on this. But back to the video. Ok. Vamos a buscar la mesilla. Encimera. Encimera. Mesilla. Esto es una mesilla. 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 Estantería. Ok. This is a bookshelf and this is just a regular shelf. Estantería is a bookshelf. Mesilla. Mesilla. Is a regular shelf. Ok. Esto es el videojuego en steam. Se llama Influent. Puedes aprender más que 400 palabras en este juego. Necesito practicar más aquí. Tetera, sartén, espátula. Cuchara, olla, cocina, fogón, ruedecilla. ¿Sí? Ok, muchas cosas para aprender aquí, pero voy a seguir solo. Gracias por mirando este video. Buena suerte en tu viaje español. Gracias por ver. Gracias por ver el video.